Muy buenas a todos, una vez más, Javier González, José Miguel Casasenpere, este es el divorcio visto por expertos en Casasenpere Abogados y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a transportar y que nos va a ayudar a conectar con esa calma tan necesaria de verdad en los divorcios. Esos momentos de tanto estrés, de tanta angustia existencial y de tanta problemática y tenemos con nosotros hoy a Silvia Pérez, mentora emocional y profesora de yoga y que te damos la bienvenida. Silvia, un placer tenerte con nosotros y bueno, nos encantaría que empezaras diciendo un poco quién es Silvia Pérez y cómo ha llegado a ser mentora emocional y profesora de yoga. Pues muchas gracias Javier por la invitación lo primero y bueno pues yo no me he dedicado toda la vida a esto, de hecho he estado muchos años trabajando en multinacional, en consultoría y demás y he vivido una vida pues eso, como se suele vivir ahora, mucho hacia afuera, mucho estrés, mucho estar siempre activo, con muchas actividades, el querer agradar a otros, el no saber decir que no, todas esas cosas que nos pasan a muchos de nosotros. Y bueno, el caso es que yo durante toda mi vida pues me gustan mucho los deportes y en un momento dado pues encontré el yoga y desde que conecté con el yoga sentí en ese momento pues que me iba a dedicar a eso. O sea, lo sentí en ese momento y empecé a meditar y desde entonces no lo he dejado porque he visto todo lo que me ha aportado durante este tiempo. A los pocos meses yo ya empecé a notar cambios en mí y después de eso pues se cruzó por mi vida el tema de la ingeniería emocional, que para mí ha sido como ese camino de volver hacia mí, ese camino de volver a reencontrarme. Para mí el yoga me ayudó mucho lo primero a conocerme, me ayudó a tomar conciencia de eso que me estaba pasando, me ayudó a darme cuenta de que no era feliz con mi vida y como la estaba llevando. Y la ingeniería emocional fue después como la guinda de todo eso que ya iba descubriendo sobre mí para terminar de recolocar cosas porque aunque el yoga ya te ayuda, el yoga te ayuda a relajar, te ayuda a conectar, pero aún así el tema de las emociones es algo que aprendemos de nuestro entorno. Nosotros aprendemos de, pues por ejemplo, si mi padre o mi madre siempre cada vez que pierde algo se enfada, yo es algo, es un patrón que yo estoy aprendiendo y es algo que de manera automática y de manera inconsciente yo voy a reaccionar igual porque es lo que he aprendido. Entonces, todas esas cosas que aprendemos de nuestro entorno y que se quedan como patrones en nuestra conducta, es lo que a mí me ha ayudado a cambiar el tema de la ingeniería emocional, el aprender cómo funciona cada emoción, para qué sirve y cómo podemos utilizarla para nosotros sentirnos mejor y para, digamos, para nuestro beneficio, para conectar de verdad con esa emoción que también es energía y nosotros somos energía y esas emociones que no nos arrastren de alguna manera, que no nos lleven a sentirnos desbordados de alguna manera y no saber qué hacer con eso que nos pasa. Y justo el mundo de los divorciados, Silvia, es un mundo donde se desbordan las emociones y donde aparte, bueno, encuentras como un nuevo renacer, un nuevo resurgir. Y es un momento casi todos, o sea, si hay una pauta en común en la gran mayoría de los divorciados es que prueban nuevas experiencias, de ahí el que hoy también contemos contigo como profesora de yoga, porque es un momento donde vuelves a reconectar con tu tiempo, donde prácticamente todos los divorciados prueban actividades o cosas que, bueno, pues que hasta ahora, pues que habían un poco relegado, que habían renunciado y que ha provocado esa situación de ruptura y puede ser el momento ideal para conectar con el yoga y a la vez es un episodio donde las emociones no es que se desborden, es que están totalmente, vamos, o sea, es como una presa reventando de emociones y la verdad que es muy importante. ¿Qué ventaja o qué pueden encontrar en el yoga estas personas divorciadas para probar esa actividad? Un poco vamos a encauzarles para, aprovechando esta situación que te planteo. Pues mira, ahora según estabas hablando se me estaba ocurriendo que cuando ocurren este tipo de cosas, cuando uno se divorcia, cuando tiene algo, o sea, cuando te pasa algo en tu vida así que es tan fuerte y que para ti es como un cambio de vida, normalmente es como que te lleva, claro, antes has pasado por un proceso de intentar arreglar las cosas, intentar solucionar, ves que cada vez que va peor y tomas una decisión y además tomas una decisión desde el ya no sé qué más hacer con esto y es como que tocas fondo, nos ha puesto, o sea, es como que te pone la vida algo delante en el que tú tocas fondo porque no sabes cómo abordarlo y es como que te rindes, pero te rindes realmente a la vida, te rindes a lo que de verdad te está poniendo la vida delante y es un momento súper bueno porque hay muchas, bueno, te digo súper bueno aunque en ese momento no lo vives así, pero realmente es un momento súper bueno para empezar, es como morir y renacer. Alguna parte de ti muere y una parte de ti empieza a resurgir y a decir quiero empezar una vida nueva, quiero hacer algo con mi vida que realmente me sienta pleno y sienta que soy dueño de mi vida y es como un empiece, es como empieza tu segunda vida y es un momento en el que además te replanteas muchas cosas de tu vida te preguntas el qué he hecho con mi vida hasta ahora o por qué me estoy dedicando a esto o cómo me he relacionado con la gente hasta ahora para llegar hasta aquí y te empiezas a replantear cosas de tu vida, de tu existencia que quizá antes no lo habías hecho entonces en ese punto el yoga te ayuda a empezar a volver a reconectarlo primero, como tú dices, quizá coger una rutina que te aporte ese bienestar pero es que esa rutina que te aporta bienestar lleva algo más, que al principio no lo ves pero lleva algo más, lleva un regalo más y es que vas conectando contigo te vas dando cuenta cosas de ti que hasta que no te das cuenta no puedes cambiarlas porque además en los divorcios hay muchas cosas que dices la mayoría de las veces piensas que el otro tiene la culpa y muchas veces es como, no, pues el otro y tratas de echarle al otro y pensar que el otro es el culpable de tu desgracia entonces, claro, ahí el yoga te ayuda a ver cosas de ti también que quizá antes no te gustaba o no querías ver y empiezas a relativizar muchas cosas y no es que quieras volver con la otra persona porque te des cuenta que tú has tenido algo que ver pero sí es como dices, vale empiezas por lo menos a aceptar que en ese momento hiciste lo que tú sentías que tenías que hacer tomaste las decisiones que tenías que tomar y que ahora empiezas a ser otra persona y que empiezas a vivir la vida desde otro punto y no sé, a mí, el proceso que yo he vivido es que a mí me gustaba mucho ver cosas de mí que no me gustaban porque tenía la oportunidad de cambiarlo y lo importante ahí sobre todo es la aceptación la aceptación de que hasta ahora tu vida ha sido la que es y que todo lo que ha pasado antes es lo que te ha llevado a estar en el punto en el que estás y quizá si no te hubiese pasado ese divorcio no habrías encontrado el yoga, no habrías conectado con otras personas no te habrías empezado a redescubrir a ti mismo y habrías empezado esa nueva vida entonces ves siempre, digamos, tu pasado como un aprendizaje y como que forma parte de ti aceptando que eso es tuyo sin lamentarte, sin frustrarte porque es que lo tenía que haber hecho de otra manera es que, claro, es que no sé, como esas situaciones que dices que sientes como una frustración una rabia interna que como obligándote y a veces incluso fustigándote y castigándote a ti mismo por no haberlo hecho de otra manera cuando realmente tu pasado fue como fue eras la persona que eras y ahora empiezas a ser otra persona y has decidido y has tomado esa decisión de empezar otra vida y por ahí yo creo que es ese punto el hecho de esa renovación ese querer ser más tú porque cuando cuando eres o sea y nos pasa a todos y hablo desde mi experiencia que cuando antes de que nos pasen estos puntos de de flaqueza y de bajón total hemos creado como una especie de nos hemos creado como un personaje de cara al exterior y ese personaje es como esa actuación que hacemos todos de cara para afuera y lo que pasa es que claro como es una actuación no lo puedes sostener toda tu vida llega un punto en que se cae y por eso muchas veces también pasan los divorcios porque estabas actuando de una manera y luego resulta que te das cuenta que la otra persona no era como tú te esperabas aparte también esa esa expectativa de lo que yo quiero que sea la otra persona y eso y cuando eso falla no entonces es el el volver a a conectar con con lo que tú eres de verdad no con ese personaje sino con ahora quiero ser yo mismo ahora yo no quiero fingir ahora quiero ser la persona real que soy y que toda toda la vida ha estado escondida y que ahora quiero mostrar al mundo fantástico además me siento muy identificado Silvia porque yo también soy yogui llevo ocho años practicando yoga y muchas de las sensaciones y descubrimientos de uno mismo que tú has sentido yo también lo he hecho conmigo y fíjate que esta mañana yo oía un vídeo y decía una cosa súper bonita y es que hay una cosa que nos une a todas las personas y y en los divorciados también porque aunque estén viviendo un proceso muy muy duro también y es que todos queremos ser felices pero cada uno está cogiendo un camino cada uno elige un camino que es el camino que debe de escoger para llegar a esa felicidad pero todos queremos esa felicidad la cuestión es que los divorciados nosotros en nuestro día a día les acompañamos en el juzgado pero les decimos que es un pasito muy pequeño que la felicidad no la van a encontrar en una sentencia en un juez en un abogado o en un convenio acorde a lo que ellos creen te pregunto este otro camino que es el que nosotros potenciamos mucho también y nos hace diferentes a cualquier abogado ese divorcio 2.0 del cual nosotros hablamos de crecimiento de yoga de meditación tanto te acerca a esa felicidad realmente tanto te acerca a esa paz que también es una palabra que nos gusta mucho y que el divorcio es algo deseable ya no solo el yoga porque también me consta que nos consta que haces meditación que todo ese mundo tan tan poderoso es porque a veces ellos lo ven como tan poderoso es para acercarte a la vida que deseas pues hombre mi respuesta evidentemente es que es que claro fíjate lo que tú dices que efectivamente la felicidad no te lo va a dar el hecho de que un juez te dé la razón porque muchas veces es que es a ver quién puede más para ver quién tiene la razón de todo lo que ha pasado si tú has tenido la culpa o la ha tenido el otro o quién la ha tenido la culpa y ahí ya es claro eso cuando te dan la razón ese día dirás ostras que bien que guay has sido un juez que me ha dado la razón a los dos días estás igual de mal que antes de la sentencia porque realmente eso a ti no te da la felicidad eso no te da la felicidad eso te da esa felicidad efímera pero la felicidad está en cada uno de nosotros y quizá parece algo como un cliché o un algo que se un tópico que se suele decir pero es así es que todos tenemos a nuestro alcance esa paz y esa felicidad lo que pasa es que la tapamos y no y nos cuesta mucho por un lado por cómo son nuestros pensamientos y por cómo gestionamos nuestras emociones por eso yo combino las dos cosas el tema en cuanto a los pensamientos a mí me ayuda a hacerme consciente de cómo son mis pensamientos el tema de la meditación el tema del yoga el tema del mindfulness presencia y luego el cómo gestiono mis emociones si yo no gestiono bien mis emociones siempre hay algo porque todas las emociones son importantes tenemos como muy estigmatizadas ciertas emociones que consideramos como malas que no queremos sentirlas que las consideramos negativas y y realmente todas las emociones nos dan información y nos dicen lo qué es lo que está pasando y cómo me estoy relacionando yo con lo que está pasando entonces en la medida en que empiezas a gestionar eso de otra manera es lo que te da esa paz o sea una emoción si tú ante una situación pongámosle ante una situación de miedo que tú te sientes amenazado por ejemplo en un divorcio tú te sientes amenazado por la otra persona porque sientes que no te da la razón que no que no que no hace lo que tú quieres que y esa amenaza hace que tú ataques muchas veces y además atacas con rabia pero la rabia no te va a solucionar en esa situación si no actúas con miedo si actúas con rabia no solucionas una situación de miedo entonces en la medida en que tú gestionas la situación con la emoción que corresponde en ti no queda residuo tú te sientes bien te sientes tranquilo contigo mismo porque has actuado de la manera que se requería en esa situación si tú actúas con otra emoción va a haber frustración va a haber sentimiento de culpa va a haber me siento mal entonces ¿qué pasa? que si tú estabas actuando en esa sentencia con esa rabia que muchas veces hay de voy a atacarte entonces vale, sí yo me siento bien porque de alguna manera entre comillas porque me han dado la razón pero como estabas actuando desde la rabia tú después no te vas a sentir bien es algo efímero es algo que es puntual pero como no lo estás gestionando desde el punto que que necesitaba esa situación no te vas a sentir bien entonces va mucho más allá luego los pensamientos si yo estoy constantemente con pensamientos negativos no voy a llegar a esa felicidad y eso tiene que ver con la energía con la vibración en la que actuamos cada día somos energía y la vibración es energía nuestros pensamientos las palabras nuestros actos son energía entonces claro si actuamos con una baja energía no nos sentimos bien esa felicidad no llega si actuamos desde pensamientos palabras y acciones con vibración alta podremos irnos acercando poco a poco a esa felicidad pero esa felicidad claro es que muchas veces pensamos que no existe porque nos resulta tan difícil porque lo buscamos en en irnos de viaje en una cena en un sitio caro en comprarme un bolso de Gucci o en unos zapatos de no sé qué y esa felicidad es efímera por completo es puntual porque sí en ese momento me gasto el dinero lo disfruto pero ¿y después qué? y es lo mismo que una sentencia ¿no? me han dado la razón y después ¿qué? no me siento bien pero porque no estoy digamos alineado con lo que con mi esencia totalmente de acuerdo Silvia al final ser feliz es una decisión es un estado eso es tú decides ser feliz y el problema es que en muchas ocasiones lo estamos viviendo desde una parte muy externa que estamos buscando tener esa felicidad a base de poseer cosas o vivir experiencias y es tan sencillo como tú lo has dicho me ha encantado porque hay hay muchas sincronicidades en todas nuestras historias yo siempre siempre decimos y ahora te irá la pregunta por ahí que hay muchas causalidades no casualidades y que siempre vibramos y atraemos a las personas pues que que han vivido pues hechos muy 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 similares entonces al final la felicidad cuando te das cuenta de vivir este tipo de experiencias lo que tú decías esas avalanchas de emociones lo que te permite al final es conectar más con tu interior tú lo has vivido pasabas de un trabajo muy asfixiante muy agobiante muy estresante de repente encontraste esa isla esa isla de conexión de paz era un poco como te pusieron el freno de mano en el coche y te dijeron no no es que se para se para el coche y vas a aprender a disfrutar yo lo he vivido personalmente yo soy una persona siempre lo he descrito que mi mente va muy 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 rápido que podía estar pensando en 30.000 cosas a la vez que se me acumulaban yo no sabía lo que era el silencio de hecho yo pensaba que la gente vivía como yo con el corazón saliéndose por la boca siempre como me voy a morir a tres pasos de todo lo que querías hacer y cuando descubrí la meditación y el silencio a mí me pareció asombroso o sea al principio lo rechazas pero poco a poco es como que te descubres realmente quién eres y un poco yo creo que es lo que viviste con ese yoga también el poder decir vamos a ver ¿por qué tengo que seguir aceptando una vida que no soy feliz? y es lo que ocurre un poco con el divorcio el divorcio yo creo que es el detonante de este tipo de situaciones y aprovechando esto yo te pregunto ¿qué le une al mundo de los divorcios a Silvia? ¿ha vivido en persona algún tipo de experiencia algún familiar cercano o has vivido algún tipo de situación que se pueda asimilar al divorcio? porque siempre nos encontramos con que ha habido conexión en ese aspecto pues mira un divorcio no pero sí que me separé de mi ex socia porque yo monté una escuela de yoga física o sea después de empezar a estudiar el yoga y demás primero di clases en otros centros y yo decidí que me quería dedicar a eso entonces yo dije yo tengo que montar mi escuela y demás pero como todavía estaba trabajando en la oficina pues dijo yo pensé que también me vendría mejor pues hacerlo con otra persona para que me ayudara para que entre las dos personas pues tratar de de que pues que todo saliera ¿no? que si no yo sabía que a mí me costaría mucho más o esa o eso era lo que yo creía ¿vale? esa era mi creencia porque muchas veces después me di cuenta que quizá era mi creencia pero por mi inseguridad y es que siempre detrás de cada pensamiento detrás de cada creencia hay muchas más cosas ¿no? que están en el subconsciente que no sabemos que están ahí y que en algún momento tú te das cuenta y ese darte cuenta te viene con la meditación precisamente ¿no? entonces pues yo monté en la escuela y estuvimos un tiempo pero claro luego llegó el COVID y y bueno pues lo que nos ha pasado a todos ¿no? en una escuela física pues pues todo baja empezamos a hacer temas online pero yo ya iba viendo cosas en mi ex socia pues que no no que no encajaban con mi manera de ser mi manera de hacer mi manera de llevar la escuela ¿no? y claro había puntos en los que yo intentaba pues mediar oye vale al principio pues sí que era venga vale pues hacemos como tú quieres no sé qué no sé qué pero yo llegué a un punto en que me di cuenta que yo siempre yo siempre o para llevarnos bien tenía que ceder siempre y yo decía esto no puede ser así que pues pues nada intenté hablar con ella primero bueno a mí el COVID me vino bien porque para mí fue como la excusa para decir mira yo no puedo seguir aquí y voy a montármelo por mi cuenta y ya me di cuenta de que lo tenía que haber hecho por mi cuenta y y bueno pues intenté hablar con ella pero ella estaba claro ella una persona que siempre necesita que le den la razón y bueno pues por circunstancias yo no me era imposible hablar con ella era imposible llegar a un acuerdo con ella y buscó un abogado buscó un abogado porque es que digo y es que además bueno el abogado me vino a través de mi gestor porque yo le dije a mi gestor ¿qué hago con esto? ¿no? y y me y mi gestor me recomendó y claro cuando yo hablé con ella que era una abogada me dijo dice esto es como un matrimonio mal avenido dice porque ya no podéis hablar la una con la otra entonces dice yo hablo con una yo hablo con la otra y tú no te preocupes y de verdad la mejor decisión que he podido tomar porque hasta el el último acuerdo que tuvimos que firmar las dos lo hice de tal manera que no tuve que verla y para mí eso fue un regalo para mí eso fue un regalo pues ya ahí tenemos la una de las causalidades al final que que por supuesto la un abogado que ahí me dio y al final más que aspectos legales donde puso cordura es en 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 esas esas percepciones que cada uno teníais y que lo hacéis de la mejor manera lo mejor que sabéis pues al final hubo alguien que las desenquistó para que viváis la vida que queráis y luego pues cada uno que sacara el aprendizaje hemos hablado de yoga hemos hablado de meditación hemos hablado de 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 lo de lo potente que es para reconectar con uno mismo para entender que hay algo más y que te acerca a la vida que 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 cada uno quiere ese tipo de calmas también has hablado de ingeniería emocional y yo quiero queremos que aquí que nos expliques un poco más porque el yoga la meditación está es más accesible a la gente y más o menos entendemos que nos puede proporcionar aunque aquí te lo dice un yogui y seguro que Silvia se siente muy identificada no se puede describir tanto como como lo que se siente de verdad salvo que lo experimentes de verdad porque es súper potente pero que es eso de ingeniería emocional que son dos palabras muy 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 chocantes y y que tanto a ti te han cambiado la vida y que tanto según tú cambian a las personas pues pues mira la ingeniería emocional que no no es inteligencia emocional que muchas personas hablan de inteligencia emocional que también está bien pero digamos que esta ingeniería emocional es como un no es como es es un metamodelo en el que define seis seis emociones básicas y y a través de esas emociones básicas digamos que te descubres para qué sirven realmente las emociones lo que dice es que claro que el ser humano actúa en base a lo que siente y en base a lo que siente ante la circunstancia y su entorno es decir el cómo yo me estoy relacionando con el entorno que me rodea y me da igual que sea una pareja que sea una amistad que sean tu madre que sean tus hijos es cómo me estoy relacionando yo con con mi entorno entonces digamos que la ingeniería emocional te da como unas pautas primero eso te enseña para qué sirve cada emoción porque cada emoción tiene un estímulo y tiene una finalidad es decir os pongo un ejemplo el miedo el miedo el estímulo del miedo es es una amenaza yo me siento amenazado y la finalidad es la seguridad es que yo me sienta seguro entonces en la medida en que yo actúo con miedo ante una situación de amenaza yo soy capaz de protegerme de alguna manera y sentirme seguro el ejemplo más típico pues y que se suele escuchar mucho tú vas por la selva y te encuentras un tigre ¿qué haces? aparte de porque el cuerpo ya está el cuerpo es bueno está perfectamente diseñado de manera que si hay una amenaza real se activan ciertos mecanismos en tu cuerpo de manera que tú pues tiras por patas es lo que se llama el cortisol y todo esto que se escucha mucho en cuanto también al tema del estrés te activa de tal manera que tú sales y te pones a salvo te pones seguro y eso es ante una amenaza real pero ¿qué pasa? si yo voy por la selva me encuentro ese tigre y en lugar de eso en lugar de salir corriendo yo me planteo el decir bueno voy a ver voy a voy a voy a charlar con el tigre a ver si de esta que no me come voy a ver si me entiendo con él a ver qué pasa a ver si me deja irme tranquilamente dándome un paseo hasta mi casa y pues no entonces esa conversación te lo daría la tristeza no te lo daría el miedo entonces si yo utilizo tristeza en lugar de miedo no me va a solucionar esa situación y yo no me voy a sentir seguro entonces es un poco el ejemplo para que o sea como muy evidente ¿no? pero que trabajo de conectar con las emociones ¿no? claro es el conectar y sobre todo el ver que cuando yo actúo con la emoción que corresponde yo me siento bien es decir si yo me he sentido seguro ante esta situación de amenaza no hay residuo dentro de mí no hay ese ese sentimiento de culpa o esa frustración ¿no? yo me siento bien porque he actuado y se ha resuelto la situación es porque la he resuelto de verdad y entonces eso cada emoción digamos que tiene tiene su funcionalidad y en la medida en las que en lo que la vayas vayamos aprendiendo y las vayamos conociendo te irán aportando el hecho de gestionar las cosas de otra manera porque si yo por ejemplo también te pongo un ejemplo y este es muy típico que yo creo que es lo que he comentado un poco antes yo he aprendido de mis padres que cada vez que pierdo algo me enfado y eso es algo muy habitual pues ¿qué pasa? cuando yo pierdo algo la pérdida tiene que ver con la tristeza si yo me enfado estoy utilizando rabia soluciono esa pérdida que he tenido si yo me enfado lo estoy solucionando estoy solucionando esa situación no entonces necesita de que yo actúe con tristeza no con rabia entonces es el ir viendo cada situación qué es lo que te requiere qué es lo que necesita esa situación para ser resuelta y desde qué emoción y para y es verdad que y bueno yo te podría decir que es un proceso ¿no? al principio como tenemos esas creencias esos patrones y que lo tenemos tan incrustado en nosotros y tan automatizado al principio es difícil el identificar pero yo por eso utilizo el tema de la meditación para esa toma de consciencia para ver qué es lo que me está pasando para como al principio te das cuenta posteriori pues me paro a analizar me paro a analizar esa situación qué es lo que ha pasado por qué no me he sentido bien qué es lo que he pensado esta situación de qué tipo era ¿no? ¿era una amenaza real? ¿o era que yo me estaba sintiendo amenazado pero realmente no era era otra cosa ¿no? entonces porque luego también hay miedos miedos reales que realmente sí se solucionan con el miedo pero luego hay miedos que no son reales y que nos vienen de nuestra mente y es esa toma también de consciencia de estoy creyendo que esto es una amenaza y no lo es y Silvia en esto que estás explicando que es súper clarificador en el divorcio que se da mucho la emoción de la rabia y de la frustración yo creo que son las dos emociones más características esa rabia por ese sentirse atacado y querer defenderse y esa frustración en muchas ocasiones por ejemplo a nivel personal que yo lo he vivido de no haber sabido a lo mejor repetir ese patrón o no haber sabido mantener esa familia ¿qué consejo les podrías dar aplicando todo esto que nos estás abriendo hoy aquí al mundo de los divorciados culpa ¿qué consejo podríamos darle para que pudieran ellos ver esa utilidad de todo lo que estamos hablando hoy y que puedas bueno pues sacarle ya ese valor a la entrevista que estamos haciendo hoy dinos al respecto pues mira claro cuando utilizamos una emoción que no corresponde lo que se llama es una disfunción es una disfunción emocional porque no estoy utilizando la emoción que corresponde y en función de cuál sea esa disfunción es por ejemplo si realmente si es una situación de tristeza y estoy utilizando rabia ahí puedo yo sentir culpa si es una situación de rabia y estoy utilizando tristeza ahí siento frustración y son situaciones diferentes ¿vale? pero ¿qué hacer? yo por ejemplo para generalizar y dar así un consejo y que además a mí me está viniendo muy bien y que yo creo que es para mí yo creo que es la base lo primero y sobre todo para yo creo que estas situaciones es la aceptación la aceptación para mí es básico lo primero lo primero para no fustigarte para no castigarte a ti mismo de de lo que crees que tendrías que haber hecho o que hiciste de una manera y crees que tendrías que haberlo hecho de otra manera y la aceptación también en cuanto a la otra persona porque muchas veces queremos que la otra persona cambie y las dos personas claro que pasa que cuando hay veces que estos divorcios pasan porque porque una persona a lo mejor empieza a crecer personalmente y la otra persona no y entonces ya están en diferentes niveles y ya no se entiende entonces ya no es que sea culpa de uno o culpa de otro es que simplemente no estamos al mismo nivel de consciencia no estamos al mismo nivel de entendernos y eso no quiere decir ni que el otro sea malo ni que tú seas malo es que no no podéis entenderos en el nivel en el que estáis cada uno por separado entonces esa aceptación por un lado tuya de que hiciste lo que hiciste y está bien hasta donde en ese momento podías hacer aceptación de que la otra persona si no quiere crecer y no quiere avanzar en su proceso de vida o en lo que sea hay que aceptarlo también porque muchas veces es que insistimos insistimos y quiero que entiendas esto quiero que entiendas esto y si la otra persona no quiere no le puedes obligar entonces esa aceptación de que si la otra persona no quiere no puedes hacer nada o sea no puedes hacer nada si no quiere claro no le puedes obligar y porque eso muchas veces nos frustra nos frustra porque el otro no quiere estar donde estoy yo porque el otro no quiere seguirme mis pasos y es que cada uno tenemos nuestro camino y a lo mejor esa persona pasa por tu vida porque tenía algo que enseñarte algo que tú tenías que ver de ti y que a ti te ayuda a crecer mucho más que bonito Silvia yo creo que no se puede acabar de mejor manera que todo lo que acabas de decir porque tus palabras han sido nuestras palabras es como decir qué bonito qué conexión que es justo lo que nosotros le decimos a nuestros divorciados la aceptación para nosotros creo que es una palabra clave y como lo has descrito ese es verdad en muchas ocasiones lo que hacemos es tenemos un patrón prediseñado por nuestras creencias y por nuestras vivencias de cómo queremos que sea ese padre esa madre o esa pareja y como no encaja queremos forzarlo es como el crío que está intentando meter ese juguete en el agujero que no corresponde y lo intenta forzar y nos quedamos ahí y podemos estar dándole que no va a encajar porque realmente no es la persona que nosotros queremos que sea y hay que aceptar esa situación de decir ya está es que no hay que forzar nada más es que es así forzarlo o eliminarlo porque en el divorcio forma muy parte de alguien al que le has confiado lo más maravilloso que es tu hijo tener un hijo lo quieres eliminar y es que aunque lo eliminaras que pasa y en el día a día eso no te hace sentirte más en paz o felicidad al contrario aviva más la llama del dolor porque como bien dices estás equivocándote de emoción y estás dando una respuesta equivocada que agranda es como como decimos de echar gasolina a la hoguera entonces fantástico la verdad que sí pues Silvia y si las personas que nos están viendo quisieran saber más de la ingeniería de emociones quisieran aprender un poquito más de las meditaciones o mira si quieren dar la oportunidad de aprender algo de yoga ¿dónde te pueden contactar? ¿cómo pueden localizarte? pues bueno tengo las redes sociales mi Instagram es silviapérez guión bajo yoga y bueno tengo la web pero la web la verdad es que la tengo todavía muy escueta pero también ahí ya tengo mi contacto también si quieren que es yogayemociones.com perfecto Silvia así que pues pues nada cualquier cosa si quieren aunque sea simplemente una consulta lo que quieran preguntarme si quieren saber más sobre yoga emociones meditación lo que sea pues encantada de que me pregunten así lo has dicho y era lo que íbamos ahora a comentar precisamente era decirles cualquier comentario que queráis dejar en este vídeo cualquier pregunta relacionada con el tema que hemos tratado hoy estaremos encantados y por supuesto dejamos abierta la invitación Silvia para que esta no sea la última sino la primera de muchas veces que hablemos y que podamos bueno pues profundizar en esos tres campos tan bonitos y que bueno de una manera o de otra al final estamos todos conectados en este universo y a los divorciados y divorciadas que nos están viendo os decimos seguir atentos porque este tipo de entrevistas este divorcio visto por expertos con el ánimo de abriros a otro tipo de pensamientos abriros a otro tipo de actividades y que podáis bueno pues ver que al final las mismas palabras surgen de diferentes maestros de vida y que siempre al final estamos tocando lo mismo y es que os deis cuenta que el cambio radica en ti y que realmente el mensaje hoy puede llegar por Silvia puede llegar por José Miguel puede llegar por mí o puede llegar por cualquiera de las personas pues que sigamos teniendo pues el placer de entrevistar Silvia darte las gracias de todo corazón por este ratito y bueno y simplemente ya despedirnos de todas las personas que nos están viendo y nos vemos muy pronto muchas gracias a ti Javier y me ha gustado mucho lo que has dicho que el cambio empieza en ti y es que es así es verdad así que nada muchas gracias ese es el fin del divorcio visto por expertos el dar personas y herramientas que llevan a cabo esas personas herramientas de vida porque al final no para que entiendan que el divorcio la solución no solo está en un juzgado que eso es un pasito muy pequeño la solución el cambio está en ti el cambio está en ti divorciado divorciada y para eso estos expertos para realmente que hagan fuerte ese ese verdadero mensaje que es el que verdaderamente te acerca a la vida que quieres y a la tranquilidad y la paz nosotros siempre solemos cerrar los vídeos diciendo que otro divorcio es posible si tú quieres con lo que hoy más que nunca lo ponemos en consonancia muchísimas gracias muchas gracias Silvia muchas gracias a vosotros